¿Qué es el clima? En Whisky y Wodka, el director de la película, dice lo más importante en la producción de películas, todas las películas son sobre el clima, el amor, la muerte y el clima. Y así es. El clima a veces sí es importante. Y para ser honesto, habiendo toda la nieve, fue un accidente. Fue un invierno muy largo. En Alemania normalmente no tenemos tanta nieve. Y si no hubiera habido nieve en esos días, no hubiera sido posible para nosotros crear esto en forma digital o de forma similar, porque simplemente es muy caro. Pero fue como un milagro. A veces pasa. Entonces, hicimos tomas cronológicas y a mediados de diciembre, junto cuando Frank empieza a quedarse en casa, empezó a nevar. Y la nieve se quedó durante todo el tiempo. Y el momento más impresionante fue la escena final, cuando hicimos esta. Siempre quise tener una escena final, muy suave, muy luminosa, y en un ambiente muy amable y calmado. Y en ese día, fue el único día cuando la nieve caía muy, muy lentamente. No había tormentas, no había interrupciones. Todo el día, la nieve caía lentamente. Fue maravilloso. Y fue un regalo maravilloso, porque nos permitió alejarnos. Porque todos sabemos, conocemos esas imágenes de los actores que se están muriendo y que hacen así, ¿no? Y en esa película hablamos durante dos horas de la muerte. Y siempre tuve la sensación que si realmente sucede, debemos retirarnos. Es mejor no verlo y no, es mejor no mostrarlo. Y luego tuvimos esa nieve. Y le dije al operador, vamos a retirarnos. Tomamos un tiro abierto de todo el salón. Vimos la nieve caer afuera. Tenemos la luz brillante. Y tal vez no conozcamos perfectamente el momento en el que muere Frank. Y fue una gran solución para nosotros y fue de gran ayuda. Y así fue como se dio. Fue un accidente. Si hubiese vivido ese día, no podía hacer nada, ¿verdad? Tenía que tomar la escena con lluvia y hubiera sido muy, muy oscuro. Y esto fue un regalo de la naturaleza. A veces tengo la sensación que no solamente es un regalo. No soy una persona religiosa. Soy ateo. Pero a veces pienso que si estás abierto y en procesos como estas, las cosas vienen en el momento en que tú lo necesitas. Sucede con los actores y sucede a veces con el clima. Y queríamos tener las estaciones cambiantes en la película. Tenemos el otoño, tenemos el árbol en el fondo, caen las hojas y luego llega la nieve. Es un milagro de la naturaleza. Continúa y continúa. Todo sigue y no lo controlamos. Y Stopped on Track también es una película que trata del destino. Siempre queremos controlar nuestro mundo. Tenemos la computadora y dispositivos tecnológicos. Sabemos en todo momento dónde estamos. Tenemos GPS, tenemos nuestras agendas. Estamos tan bien organizados. Y pensamos que podemos controlar nuestro mundo. Pero tengo la certeza que no es así. Y hay cosas que no podemos controlar. No podemos controlar al amor. No podemos controlar la muerte. Es decir, que le tememos mucho al destino. Por ejemplo, puedes ver cada vez que hay un accidente, siempre preguntamos por qué. Y podemos ser mejores la próxima vez. Para que eso no suceda, queremos controlar el mundo. Pero la naturaleza es más fuerte. Entonces, en la película Cloud Nine, que es una relación de amor entre personas mayores, son todas películas sobre el destino. En Cloud Nine, esta mujer tiene que seguir sus emociones. Al principio, ella no quiere hacerlo. Quiere quedarse con su marido. Quiere quedarse con su marido porque tiene una vida bella con él. Pero luego le llega el amor, y el amor es mucho más fuerte. Y la arrastra, la sacude. Y al final, todo parece estar destruido. Pero por otro lado, hay algo nuevo. Y esta película, para mí, la frase final del médico en la primera escena es que no sabemos de dónde viene el cáncer. Algunas personas tienen un ataque cardíaco, otros les da un tumor en el cerebro. Tal vez Frank todo el tiempo comió, es muy sano, y no fumaba, y hacía ejercicio, no tomaba mucho alcohol. Entonces, ¿por qué? Porque este tumor no hay respuesta. Ese es el destino, y a eso le tememos. Y eso es la naturaleza. Y por ese motivo, en Cloud Nine y en esta película que acaban de ver, las estaciones del año son tan importantes porque quería sumergir a los personajes en el milagro de la naturaleza. Y esas estaciones también son parte de la película de Cloud Nine porque hay flores rojas, tormentas, y la naturaleza se despierta en Alemania. Tenemos sentimientos muy fuertes cuando llega la primavera. Me gusta la expresión, la palabra en inglés, spring. Es como una, en español no sé cómo se dice, pero me gusta mucho la palabra inglesa para primavera. En inglés me encanta, en Alemania decimos, fooling. Como que no, para mí no, me gusta la primavera, pero la palabra en sí no me provoca nada. Entonces, en inglés, me odio la expresión tocar, touch. A mí me suena como a feo. En alemán decimos, beurrung. Es como más tierno, ¿no? Más suave. Pero creo que estoy desviándome del tema. Gracias.